Como familias, trabajadoras y economía en sí, son los cooperativistas mineros, que además de estar ahora apoyando a Pambol, estamos en la idea de seguir en la producción de minerales. La revista Bolivia estuvo hablando con ellos para preguntarles cómo veían el tema de China y si en este momento, en este momento, sienten o no la baja de la compra de minerales para la exportación. Mientras los casos de coronavirus aumentan en todo el mundo, China se prepara para una crisis económica que podría afectar a varios sectores de Bolivia, uno de ellos la minería. Hablamos con Feliciano Mamani, dirigente de Fencomin. Las producciones que nosotros comercializamos en nuestra producción de materiales de complejo, material de plata, plomo, zinc, estaño con el país de China. Bueno, sabemos que en este momento China se encuentra en estado de emergencia, pero como cooperativas mineras a nivel de todo Bolivia, no quisiéramos tener ningún problema en lo que es la parte de la comercialización, la parte económica que hace el sustento correspondiente de la comercialización interna que nosotros tenemos con Bolivia, con China. Edgar Bautista, dirigente de Concobol. Nosotros sinceramente somos independientes con una gestión autónoma, nosotros no dependemos de nadie, tiene que ser eso bien claramente porque nosotros no tenemos una relación obrero-patronal. En ese sentido, nosotros nos autogestionamos, para nosotros día trabajado, día comido, día no trabajado, día no comido. Entonces, en el sector que nosotros representamos, consideramos que no vemos ningún inconveniente que podamos ser publicados, puede ser en los otros sectores, en el sector al azaleado.